Muy contento, porque empezamos un sábado terriblemente malo. Yo rompí el motor en el entrenamiento, puse el motor de Mario que tenía de repuesto, que en ese momento era el único que teníamos, porque los otros los tenía Cosma, no los había terminado. Y bueno, salimos el domingo a clasificar. Mario en la primera vuelta, ni pudo tirar una vuelta, vi que paró y bueno, fundió el motor. Así que bueno, yo clasifiqué bien, clasifiqué tercero y Mario ya se quería volver el sábado, ya estaba totalmente insucionado y agarramos y llamé por teléfono a un amigo, Ernesto Quiroga, que tiene un motor hecho por Cosma del año pasado, que ya nos ha prestado alguna vez. Y bueno, los chicos fueron, lo sacaron, que lo tenía puesto ya en el auto de carrera, lo trajeron, armaron y bueno, el domingo salió todo, viste, no es como empieza, es como termina la cosa. Creo que fueron las palabras de Mario hace un ratito, ¿no? También alguien lo dijo, no es como empieza, sino como termina, ¿no? Exactamente, sí. Así que bueno, largamos la final y bueno, yo salí a divertirme, ya que en la serie ya era campeón, ya tenía los puntos, pero bueno, después venía la técnica, como ves, porque si a mí me encuentran algo normal, te echan. Así que bueno, fue una final muy linda, anduvimos ahí mezclados en la punta, con Mario llegamos al frenaje, nos divertimos muchísimo y bueno, más que feliz de verlo ganar a Mario. Le decía Mario que en la nota antes del podio, después del podio, alguien dijo, un chico joven, que él estaba contento con la carrera, pero que aprendía de ustedes, ¿no? De los viejos, dice, como Mario del Beto, dice, porque la verdad que a la par de esto se aprende un montón. Sí, hay un muchacho que viene del rally, que está corriendo Piovano, Ernesto Piovano, está corriendo el rally y él no tiene muy mucha experiencia en la pista, pero creo que la va a tener porque anduvo muy bien ayer. Es mucho, tiene 15 años menos que nosotros. Y la verdad que, dice, no lo puedo creer, dice, estar al lado de Mario Cerrabal, luchando palo, mano a mano ahí, pero bueno, muy contento estaba este chico, después, desgraciadamente, le encontraron una normalidad en el motor y lo desclasificaron, y yo era del tercer puesto. Beto, bueno, agradecimiento por este bicampeonato en el año y además, teniendo en cuenta que restan solamente una fecha. Bueno, agradecerle acá a todos, a Raúl Lechecononea, todo lo que hace con el auto, conmigo, con Mario, a los chicos de Hernán Sinti, a Garzazo, a José José, al Chueco, Santi Esmí, Alberto Caspani, a todos, a mi familia, a todos, un agradecimiento eterno. Si bien ya sos el campeón, pero vais a ganar la última fecha, sí o sí. Mirá, voy a salir a divertirme, te lo digo, pero más que todo, voy a salir a... Tengo que ayudar a Mario a que obtenga su campeonato. Así que, bueno, vamos a ver si... Yo ayer no lo pude aguantar a Cravero, pero voy a tratar de... A ver si lo puedo ayudar a Mario a que sea su campeón. Felicitaciones, Beto, nuevamente, y bueno, y gracias por representar a Maquena, pero al margen de esto, por divertirse, ¿no? Arriba de un auto, que es lo importante. Sí, sí, la verdad que ayer me divertí muchísimo. Ya en la... Vos cuando corres, ya vos decís, ya soy campeón. Este, pero... Y bueno, y el final en el cabalén, te juro, voy a salir a ayudarlo a Mario, no sé, lo voy a tratar de pechar, hacer lo que pueda, si no tiene él. Y si, bueno, y si no, seguirlo.